En el caso de Henry Boyce, ¿cuál sería su énfasis, su cambio? Bueno, a mí desde un punto de vista constitucional me parece muy relevante aumentar los requisitos para ejercer cargos públicos. Por ejemplo, hoy día una persona con 21 años puede ser diputada de la República. Y si uno mira, digamos, las familias, los grupos de amistades, nosotros podemos constatar de que a la fecha de hoy personas con 21 años no tienen el bagaje de vida, ¿no es cierto? No han pagado una cuenta de luz, probablemente no han salido de la universidad, no han terminado su carrera. Entonces no tienen todavía la experiencia para poder ejercer adecuadamente un cargo tan importante. Y a mí lo que me indigna es que a un diputado que no tiene, por ejemplo, cuarto medio, le paguen, o no tiene, por ejemplo, 23, 25 años, le paguen 5 millones de pesos, 6 millones de pesos, y una persona con la mugre para ser secretaria gana 800 mil pesos y se levanta a las 8 de la mañana y llega a las 8 de la noche. Ahí hay una desigualdad muy profunda que pasa por la Constitución. Tenemos que subir los requisitos para ejercer cargos públicos. ¿Subir los requisitos en edad, dice Henry Boyce, entonces, para los cargos? No, ojo, no, no. ¿No solo en edad? No solamente en edad. ¿En qué más? También hay que analizarlo, hay que analizarlo. Yo pondría cualificación. Por ejemplo, los cargos parlamentarios son los cargos dedicados a hacer las leyes, y por lo tanto son personas que tienen que tener un cierto nivel técnico. Más allá de que no sean personas del mundo del derecho, pueden haber ingenieros, pueden haber otros profesionales, pero tenemos de alguna manera que mejorar la calidad de la política y esos pasos por mejorar la calidad de los políticos. Para no malentenderlo, porque, por ejemplo, yo había dicho recién que usted decía solo de edad, usted me explica que son otros requisitos más. ¿Usted cree, por ejemplo, diga usted si es así o no, que un obrero no podría ser un buen parlamentario si no es profesional o lo estoy malentendiendo? Yo creo que le faltan competencias técnicas para ejercer bien un cargo parlamentario. O sea, ¿no estaría de acuerdo con que un obrero fuera parlamentario? Yo le estoy respondiendo. Creo que no tiene las competencias técnicas. Si da un test, por ejemplo, una prueba en donde demuestra tener más conocimiento, ¿no es cierto?, que los necesarios para ejercer el cargo, ningún problema. Pero por lo menos pongamos una prueba de conocimiento. ¿Una prueba de conocimiento? Si no puede ser que hay un florcita motuda en el Parlamento. Por lo menos. O sea, no puede ser que hay un florcita motuda en el Congreso que no tiene idea de lo que está legislando. No puede ser que haya una Pamela Giles que se dedique a hablarla a la galucha. Acá tenemos que hacernos cargo. Criticamos el populismo y no nos damos cuenta. El populismo pasa porque hay malos políticos, porque no tenemos los requisitos suficientes para que sea un cargo parlamentario.